No me quedé con nada, no me estaba dejando nada. Para obtener algo en la vida hay que trabajarle, hay que chambearle. No, sí, tienen sus casi cuatro millones. Yo soy una mujer de trabajo, a mí nadie me ha regalado nada. Ah, sí, el mantenido, ¿no? Y el mantenido. Yo ya estoy harta porque yo no voy a ser su padrino. Creo que soy una mujer que tengo que seguir con mi vida. Medios de comunicación afirman que Eric Rubin no puede dejar en paz a Andrea Legarreta, ya que ella lo sigue manteniendo. A través de su comunicado, la querida conductora de hoy dio a conocer que ella lleva un par de meses separada de Eric Rubin, el padre de sus hijas. Aún así, ellos han seguido comentando las fotografías, han mencionado que aún se aman bastante. Y ahora Eric Rubin apareció en el programa hoy, en vivo y a todo color. A lo largo de los años se ha mencionado que Eric Rubin gana mucho menos dinero que Andrea Legarreta y que en realidad la conductora del matutino de Televisa gana una millonada. Debido a esto, no bajan de mantenido a Alex Timbiriche. En esta ocasión, tal vez Andrea Legarreta quiso demostrar que ellos efectivamente finalizaron su relación en muy buenos términos. Así que Eric Rubin asistió al programa hoy para promocionar el Machine Tour. Este contará con grandes figuras del espectáculo, como Lupillo Rivera, su hija Mía, Eric Rubin por supuesto, la sonora santanera y la sonora dinamita. Al igual que muchos artistas más, Eric Rubin sabe a la perfección que el programa donde trabaja su ex es de los programas de revista más vistos en todo México. Por lo que no dudó ni un solo segundo en aprovechar la situación y decirle a su ex que sí le daba chance de promover su nuevo concierto. Ya en muchísimas ocasiones hemos visto cómo Andrea le ha ayudado a Eric Rubin a promocionar sus presentaciones, pero nunca pensamos que esto seguiría igual después de haber finalizado su relación. En su cumpleaños número 52, cuando Eric Rubin y Andrea Legarreta supuestamente ya estaban teniendo contratiempos en su matrimonio, esto no le importó a Legarreta, pues aún así gastó una millonada para que las apariencias siguieran como están, demostrando que todo con Eric estaba a la perfección y que por supuesto quería celebrar este cumpleaños como cualquier otro, al lado de su querido esposo. Pero eso sí, no contábamos con la astucia de Eric Rubin. Él, a pesar de todo, conoce a Andrea y sabe cómo mover lo más profundo de su ser. Ya dentro del programa hoy, promocionando su concierto, la puso a llorar. Obviamente esto genera polémica, genera vistas, algo que por supuesto le ayuda bastante tanto a Eric Rubin como al matutino de Televisa, pues a pesar de tener muy buenos números, se sabe que no tienen el mismo rating que tenían hace varios años. Por ahora, Andrea Legarreta se puso flojita y cooperando, y sabe que no tiene nada de malo apoyar a su expareja en sus proyectos. Pero a ver, ¿qué pasará cuando Andrea Legarreta tenga un nuevo novio? O cuando Eric Rubin tenga nueva pareja, ¿ellos se seguirán apoyando de esta manera? Ok, sí, para toda la vida serán los padres de sus hijas, Mia y Nina Rubin. Pero independientemente de eso, recordemos tan solo que Andrea estuvo apoyando muchísimo el 90's Pop Tour, la gira de conciertos donde por cierto se ha dicho que Eric Rubin le ha puesto el cuerno con Apio Quijano. Por ahora no sabemos qué depare el futuro, pero al parecer ellos finalizaron tan bien su relación, que esos buenos términos también se incluyen en los contratos de publicidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.